Bienvenidos otra vez, como pueden ver he mejorado las armas un poquito Si, las voy a necesitar mejoradas para lo que viene Bien, muy bien Vámonos por aquí Abrimos la reja Ah, mira, me dejó un cofre Rápido, 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 rápido Vámonos Kratos, vámonos Kratos Bien, listo Vale, vemos esto, dejémoslo ahí ¡Oh! Diablos Olvidé un pequeño detalle Pequeñísimo detalle No, no haremos litio en este plan ¿Pero es tan divertido? ¿Qué no le sacas por doquier? Se quito por doquier ¡Ay! Sube la escalera ¡Voy! 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 ¡Cállate! 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 ¡Maldito Dexter! ¡Deja secuelas después de haberse dejado de ver! ¿Qué? ¿Secuelas? ¿No te acuerdas cuando Didi cantaste? ¡Cállate! 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 ¡Eso me acordé ahorita! ¡Ah! Pero aquí no hay botones No, también pues ¡Ay, ay, ay, ay! ¿A dónde voy? ¿A dónde voy? Hasta allá Hay que abrirlas ¿Por qué? ¿Por qué se les zafó el brazo? Eso fue trampa ¡Eso fue trampa! ¡Eso es trampa! ¡Ah! ¡Araga! ¡Př Eso fue trampa, él hizo trampa Tú también la haces trampa Claro que no Sí, lo haces Justo ahí Usar un trajecito que te dan en el juego no es trampa Si fuera trampa no te lo daría Pero esto es algo No es algo Es trampa No, es para hacerlo más rápido Y listo Le abrimos Le abrimos los brazos en solo 5 minutos Ahora esperemos que la pelea solo dure 5 minutos Muy bien Antes de empezar la pelea digamos el contenido mitológico Tenemos a Hades El Invisible El Invisible Dios del Inframundo El Hijo Mayor Él es el más gastado y se nota Es considerado la muerte misma Y no, no es un jugo para beber No tiene nada que ver con los jugos Hades No tiene nada que ver con los jugos Hades Tiene los ojos en llamas No el calor Puede tenerlo Puede tenerlo Pero no es lo que necesito No huyas cobarde No Te arranca un pedazo Hades sufre de gangrena Se está despedazando Ay, pobrecito Venga, como con la loca La libre ¿Quieres trabarte o también puedo trabarte? Dame otro pedazo de tío Tostillita de Hades Tostillita de Hades Vaya Tostillita de Hades Dame tu casco Dame tu casco Dame tu casco Si me gana demasiado extraño Por única ocasión Alargaremos este video Y lo felices ¿Por qué? ¿Verdad? No Nos van matando Se está ganando en las fuerzas Es el tema de los minutos Porque sería muy injusto dejar la pelea en dos videos Tenemos sus espadas Tenemos sus espadas Tenemos sus ganchos Garras de Hades Ya lo vencimos Ya lo vencimos ¿Cómo que me da arma? ¿Cómo que me da arma? No No Con ese no Quiero mis espadas 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 Ah, sí, por eso no podía cambiar de espadas, ya me acordé Bueno, al menos yo me acordaste Dame tu alma inmortal Uy, se le partió el cerebro Ahora bien, tengo una duda Ni yo Sin Hades, ¿no se supone que ya no existiría la muerte? ¿O ese es un dios aparte? A veces es el rey, por así decirlo, del infierno, no de la muerte Nada es como Homero que mata la muerte Por eso, pero... Entonces, bueno, sin Hades que es el rey del inframundo, ya nadie puede irse al infierno Bien En el infierno hay que estar, pero no hay nadie que lo domine Está Niki ¡Ah! ¡Me ahogó! No, no, no Ah, ya está Bueno, por eso nos vemos Adiós 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 Adiós